El muñeco que era realmente el momento en donde se terminaban todas las expectativas del año y que se quemaba y que el año volvía y nacía, ¿cierto? Pero el muñeco era ya la buena noticia. Se habían invertido, o sea, esa inversión de valores era que el muñeco era la buena noticia del 24 y el traído y el niño era la peor noticia del 31. Se habían invertido esos valores. Entonces, realmente, cuando yo entiendo eso de alguna manera, porque Ramón un día me cuenta que en el diario llega un día todo nervioso y todo angustiado y me dicen, no, que habían matado al día anterior a un traído, a un enemigo y que entonces lo habían visto subir por unas escaleras y que lo habían esperado detrás de un árbol y que lo habían, cuando le habían salido, lo habían sorprendido y le habían disparado y lo habían empujado al otro mundo. Entonces, esa palabra empujado, yo me quedé pensando en ella y yo me puse a darme cuenta que ellos lo que estaban era, como quien dice, como no tenían lugar en este mundo porque el no futuro, ellos todo el tiempo decían que nosotros vamos a morir jóvenes, Víctor, y empezó a ocurrir esa cosa de una manera muy dramática, muy trágica, a Ramón, a John Galvis, por ejemplo, lo mataron estando nosotros en plena preproducción. Nosotros fuimos al velorio y fuimos y lo vimos detrás del vidrio, del ataúd, ya incomunicado, completamente en otro mundo y empezamos como a darnos cuenta que había una queja enorme de todos estos muchachos y al mismo tiempo una aceptación de un sentido trágico de la vida, de que ellos no tenían lugar en este mundo y que por eso en lo futuro ellos lo aceptaban plenamente y que ellos de alguna manera estaban investigando ese lugar que era la muerte y que la muerte era un lugar que probablemente era mejor que este lugar de acá, donde ellos no tenían sitio. Esta sociedad, ¿cierto? Entonces, una cosa que me cuenta Ramón en ese día que me lee en el diario eso mismo, ¿sí ven? Como quien dice, coger toda esa experiencia de haber hablado con ellos tanto y todas esas palabras que eran ese antilinguaje, porque ellos están al borde, al borde de esa experiencia, de la exclusión todo el tiempo, bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros no estamos vivos para nadie, ¿y nosotros qué? No tenemos sino las marcas de la ciudad que te da, pero el resto no tienen nada. Entonces, ni un carnet ni nada, ellos están todo el tiempo en ese borde y por eso es que están todo el tiempo, digámoslo, tratando de experimentar en la muerte, encontrar alguna salida en ese momento, ver algún lugar, pues, o por lo menos ser los que envían a un lugar, a los que no tienen lugar, que son ellos. Esa es la experiencia tan tremenda. Entonces, esa es esta experiencia y afortunadamente, digo yo, digámoslo, todo no se perdió en cifras y estadísticas de delincuencia y de muertos y todo, y afortunadamente pudimos hacer una película que dejó las palabras de estas personas, sus relatos y dejó todo ese impronta trágica de sus palabras y de su lenguaje, ¿cierto? Entonces, esta es la experiencia de Rodrigo, y ya después viene la experiencia, pero Leonardo, no sé, yo quería solamente llegar hasta acá y luego… No, comentar a Víctor, pues, es un reto titánico, pues, porque finalmente aquí nos podemos quedar toda la noche viendo esto y comentando, además Víctor es poeta, escritor, hay muchos más aspectos que explorar y todas esas historias que no conocíamos tanto, esos cuentos, es otro universo, pues, del cine. Víctor, yo quisiera simplemente como anotar algo en contexto para resaltar en el contexto de la ciudad, porque estamos hablando de la ciudad a través de tus imágenes sobre Medellín, una producción muy ligada a la imagen de una ciudad, o sea, es muy extraordinario esto, que tu escenario es Medellín, en esas cuatro películas más famosas es Medellín, cada vez el lugar, el escenario, el teatro, donde… hablo de teatro, es un valle, es un teatro, es un coliseo, digamos, donde lo compararía yo, desde las tribunas bajan los actores a actuar en el lugar donde siempre se había actuado la ciudad, que era en el lugar del corazón de la ciudad, esa ciudad blanca, esa ciudad perfecta, de la que tanto se habla. Bueno, entonces, este escenario del valle, donde vemos en algunas de tus películas, ese, aún en la última, pues, reflejado desde la montaña, la ciudad, la ciudad, ese teatro, pues, y los actores bajan, así lo veo yo. En todo caso, lo que yo quisiera anotar, Víctor, para ir complementando esta presentación, lo hablaría desde cierto punto de vista, Medellín se ha planteado siempre en su imaginario como algo estético, hablábamos ahora, Cali, se habla de la Sultana del Valle como imagen, Bogotá-Atenas, pero Medellín, la bella villa, la tacita de plata, siempre en términos estéticos. Entonces, yo quisiera hacer como unas anotaciones rápidas en términos históricos, sociales y estéticos, sobre todo, porque aquí está planteado el reto como una ciudad bella, como una ciudad perfecta, y el antioqueño está muy ligado como a esa imagen perfecta y es muy sensible a ello, a unos alcaldes, ahora el alcalde, cuando salió Popeye a decir algo, inmediatamente salió o vino un reguetonero a hablar, y se puso la camiseta de Pablo Escobar, el alcalde salió a protestar, lo que refleja que en la ciudad hay una sensibilidad muy fuerte ante la imagen y que para mí reflejaría como una herida, aún, no solamente como un orgullo, si más allá del orgullo es una culpa y una herida que hay en el imaginario antioqueño. Te hablo de esto porque ahorita también lo mencionábamos en Medellín, pues hace poco hicimos, un motivo de los 400 años de la fundación, una revisión del relato local, de quiénes somos, de dónde venimos, y me parece una coincidencia muy bonita con el trabajo de Víctor, porque se habla, Víctor hablaba en una entrevista que vi ayer, de que siempre su trabajo se hace en barrios que se hicieron solos, en invasiones, junto a quebradas, y nosotros que hicimos un trabajo de investigación hace con los historiadores sobre Medellín y Medellín, ¿qué es? Más allá de ese mito de la fundación antioqueña, que vinieron nobles españoles muy blancos y condes y oidores, lo que en realidad Medellín es una invasión, el origen de Medellín es una invasión legalizada al lado de una quebrada, que es la quebrada de Santa Elena, así empezó Medellín. Esa coincidencia me parece muy fuerte, porque rompe con ese mito que teníamos los antioqueños, de que es una ciudad que fue fundada con bombos y platillos. Yendo rápido con esto, quería recordar dos términos de ese momento histórico fundador, para hablar de la imagen y cómo choca la imagen para comprender el trabajo pionero de Víctor, de romper con esa imagen que duró 300 años. Es que tu trabajo es contestado ahora muchas veces por algunas personas también, porque es incómoda, de que por qué se habla de la cara fea de Medellín, de nuevo la parte estética. Entonces rápidamente digo, en ese mito fundador antioqueño, hay dos razones, se dicen en la historia, que están escritas en los archivos de Medellín, por qué se fundó Medellín. Entonces una de ellas habla de la mucha gente que andaba vagabunda en el Valle de Aburrá, eso se escribió hace 350 años, la mucha gente que andaba vagabundando en el Valle de Aburrá, particularmente los ambos, mulatos y mestizos. Esa es la razón, ponerle orden a esto, porque había una gran vagabundería, gente caminando, vagabundeando en el sentido. Y la otra anotación que quisiera hacer, que es de nuevo en esa concepción de teatro de Medellín, como espacio, la plaza del pueblo, como en ese lugar, ese lugar donde se desarrollaba ese teatro, esa vida cotidiana, una cosa que me parece muy fuerte, porque es el lenguaje de la exclusión, que en esa época, como decía, no se hablaba así, pero desde el formateo inicial de la ciudad, exclusión, se dice así, el texto directamente del gobernador que fundó a Medellín, y que los indios, mulatos y mestizos, los que viven inmediatos a la plaza principal, se retiren a los arrabales, y donde se les dé solares, y a los que estuvieran ocupados, en los inmediatos de la plaza, se los den a personas españolas y de más lustre. De nuevo la palabra estética, gente más bonita. Lo que hablabas ahora, que tu casting ha sido de personas que no son bonitas, los rubios, la gente elegante, sino una elección muy en ese aspecto. Entonces lo que quiero decirte, o comentar en torno a esto, es que ese formateo inicial de la ciudad de Medellín, es muy fuerte, y que tu trabajo viene a chocar con algo no tan simple, que el narcotráfico rompió, que rompió ese, sacudió hasta los cimientos, esta identidad que es muy orgullosa y muy violenta, aún en su formulación, lo sacudió muy fuertemente, pero es que es una cosa que estaba durante años, siglos, digamos, de un mito que no se quería, ese lenguaje de exclusión, fue el que se manifestó, de que eso no existía. Y en el siglo XIX, el pionero de los historiadores, hablaba de la ciudad blanca, ese término, ciudad blanca, de nuevo, una cosa visual, ciudad bella villa, tacita de plata. Entonces para comprender, toda la implicación, pues del trabajo de Víctor, en este rompimiento, de este imaginario, con estas personas que salen, de la nada, o que la gente no de la nada, entre comillas, que la gente no imaginaba que existían, y que yo mismo, yo puedo hablarte como testigo, de esa generación, de que yo mismo tiempo, yo no soy, pues o sea, me tocó esa generación, en la que no sé si ustedes recuerdan, hay una cancioncita, que nos ponían cuando, pues casi que un jingle, que se repetía en la radio y la televisión, el lugar donde nací, con mis amigos crecí, la ciudad que es de mis hijos, lindas mujeres que son ejemplo, hombres honestos, ama Colombia, cosas muy optimistas, como es, en las montañas todo está muy bien, en las calles siempre está el amor, no sé si te acuerdas de eso, claro, todo el mundo se lo sabía de memoria, ese canto, como un himno, publicitario sobre Medellín, y tu trabajo llegó en ese momento, cuando yo mismo, me acuerdo de eso, que era como una canción casi que de cuna, no, no de cuna, yo estaba más grande, pero recordaba eso, yo no cantaba eso, y de un momento a otro llega el trabajo de Víctor Gaviria, a mostrarnos que esto, en las ciudades no abunda el amor, de que las mujeres no son todas perfectas, de que los hombres no son todos honestos, que no todos son amigos, no todos son amigos, ese optimismo, que no hay que despreciar, que mucha gente dice, la ciudad siempre vivió en exclusión, bueno, para redondear ese tema, en ese término de lo estético, del imaginario, pues que fue tan violento la llegada del narcotráfico, y tu trabajo, pues para mostrarnos eso, de una forma muy clara, con Rodrigo, sobre todo, la incomodidad que eso puede generar, y comparándolo, ya entrando en términos rápidamente, en el cine que se ha producido en Medellín, entonces mencionaba ahora, el cine, la película pionera, que se llama, Bajo el cielo antioqueño, que por casualidad, fue hecha también con actores naturales, pues supuestamente naturales, gente que no era actor, que la hizo un empresario, Gonzalo Mejía, el abuelo de María de Ma Mejía, que trajo la aviación, trajo el cine, quedó el teatro Junín, el hombre, pues actuó ahí, y sirvió de mecenas, pero el director fue Arturo Acevedo, entonces, esa película, con actores naturales, mostraba el otro lado opuesto, es la élite, que mostraba ese lado bucólico de Medellín bonito, las montañas, otra vez el valle, y todo muy bien, las casas más bonitas, más europeas, y ese es el imaginario que se va, como rompiendo, porque estaban todavía, la película está hecha, según entiendo, para mostrar la buena imagen, o sea, para volver a lo mismo, el paisa, el antioqueño siempre estaba muy preocupado, de mostrar la buena imagen de la ciudad, yo no creo que haya otras ciudades, tan preocupadas por eso, entonces hay como un narcisismo, que para mí, vuelvo y digo, es como el fruto de una herida, de esa herida original, de nuestra, de que siempre hubo una exclusión, original, bueno, entonces, quiero contextualizar, con esto que estoy diciendo, la fuerza, de esto, de que tuvo, estas personas, estos personajes, estos, otra cosa que quería anotar, en esa época, se llamaba a los indígenas, a los nativos del valle, a los ambos, mulatos, los naturales, me parece la coincidencia muy fuerte, en esa época, cuando no había ciudadanía de Medellín, se llamaba a los naturales del valle, pero no solo a los indígenas, sino también a los… la gente que nacía sin, sin ese patronímico, sin ese apellido que hablabas ahora, en el fondo sería, el natural era como llamarse hoy Jefferson, o esos apellidos, era como darles un nombre, a personas que no tenían nombre, porque eran una cantidad de criollos, de gente mestiza, muchos, de manera dominante, mulatos o sambos, y gente que no tenía nombre, entonces esa investigación nos permitió mucho eso, y me pareció la conciencia inmensa, y muy fuerte, porque son estas personas que vuelven al escenario, que desde el origen de la ciudad fueron negadas, que las excluyeron, que en todos los relatos, Víctor, no aparecen visibles, y siempre se habla de una ciudad perfecta, todo muy bien, la casita de plata, todo funciona bien, sin negar, yo no estoy hablando en un lenguaje, pues siempre fue exclusión, siempre fue una ciudad negativa, de ricos y pobres, porque esa lectura es muy simplista, porque hubo construcción de tejidos, de la ciudad social, y bueno, en todo caso, en el relato, de la ciudad, en el imaginario, volviendo a estos ejemplos horizontales, cómo es de fuerte, y cómo sacude, la identidad antioqueña a tu trabajo, y por eso, pues todavía hay gente que se pregunta, ¿por qué? ¿por qué ocurrió esto? y tu trabajo, como nos sigue mostrando, con la última película, La mujer del animal, igualmente, es la que más rompe, con esa canción, que repito, todos los países de Medellín, la sabemos, el lugar donde nací, todo el mundo perfecto, la que más rompe con esto, porque habla de las mujeres, es esta, de la mujer del animal, donde ya, cae totalmente el mito, pues de la raza antioqueña, de la perfección, de Medellín, entonces, para cerrar un poco, esto que estoy comentando, es toda esa dimensión estética, del antioqueño, de las de su ciudad, que no tiene que ver, pues como con otros, con otros lugares, para, de pronto, yo no sé, Víctor, si de pronto seguimos conversando así, yo quisiera, simplemente, como para dar un contexto, ya lo histórico, un contexto, ya más internacional, hablarte de dos experiencias, yo me tocó en París, dos momentos, del cine, ligado a la identidad de una ciudad, en París y en Berlín, me tocó por coincidencia, la película, que contradecía todo el estilo francés, del cine oscuro, del cine difícil de comprender, la película de Amélie, el fabuloso destino de Amélie, que salió en 2001, una película de Jean-Pierre Jonet, donde se mostraba todo ese lado, bello de París, donde los parisinos, se volvieron a decir, por fin mostraron algo bonito, yo me acordaba de los de Medellín, que protestaban frente a Víctor, al tema de Víctor, o que se quejaba, más bien, de decir, hombre, siempre muestran la cara negativa de Medellín, muestran ese lado bonito, como hablamos los paisas muchas veces, no los lleve a mostrarle solamente las comunas, muéstranlo, así, hablamos mucho en ese lenguaje, el parisino reaccionó así con esa película, y yo me atrevería a hablar, del cine más allá en ese caso, de un cine como de protesta o de denuncia, de un cine sanador, porque lo que yo sí sentí esa vez, fue que los parisinos, que estaban ya en el 2001, viviendo toda la crisis, después de los atentados del 2011, el Islam que sube, la periferia parisina, que amenaza toda esa exclusión, o conflicto, dicen, mostraron esa imagen, que también es real, París, bonita, bajo un cine, un poco naif, sin ser irrealista, de todos los enamoramientos cotidianos, de lo que tiene París, lo que nos gusta a todos, esa París bonita, hasta el filtro de la película, era muy filtrada, era como si uno tuviera unas gafas, para ver una cosa muy bonita, así como atenuada la luz, y la otra película, antes hablo de esta, porque hubo una reconciliación del parisino, con su propia imagen, y como que, la gente, la taquilla fue muy alta, pero no se esperaba, porque reconcilió a estos señores, con su propia ciudad, con los de París, y la otra película, rápidamente menciono, para hablar de una relación, de imaginario de ciudad, con cine, se llama Goodbye Lenin, que salió en 2003, que es de la misma línea, de un señor que se llama Wolfgang Becker, creo que se llama, y, hablaba de un tema, mucho más, o mucho más complejo, muy complejo, que era el tema, de una reunión de Berlín, luego de la caída del muro, bajo un imaginario de una señora, pues el tema es muy largo, pero en todo caso, reconcilia a los berlineses, con esa división profunda, esa herida que tenía Berlín, con el muro, de como hubo una especie de nostalgia, por el este, por el, se lo llamaban ellos, nostalgie, y como la nostalgia, por la Europa del Este, y entonces era como, reenamorar a los berlineses, de su propia ciudad, que estaba profundamente herida, y es un cine, sanador, digo yo, como elemento de resiliencia, que habla también de esa, entonces como la cara opuesta, o no, digamos opuesta no, pero complementaria, de un cine, ligado a una ciudad, quiero hablar de eso, para abrir la conversación, para contextualizar un poco, la admiración, pues que del trabajo tuyo, Víctor, y sería pues como, una forma de hablar, hablar como un diálogo, de pronto a través de tu trabajo, pues con otros elementos, que podemos ir comentando. Tremendo, tremendo, esa, esa, sobre todo esta última reflexión tuya, sobre las dos películas sanadoras, porque, piensa uno, entonces, ¿cuál es la película sanadora, que habría que ser en Medellín, no? Víctor, tú hablaste, en una entrevista que salió en Semana, luego de la mujer del animal, hablaste de una, te preguntaron, bueno, el cine del post-conflicto, y respondiste, una cosa que me pareció muy fundamental, para ver el lado, digamos, dijiste, habrá que hacer cine sobre el tejido social, del muchacho normal que trabaja, que tiene hijos, que tiene, que se casa, y todo eso, como esa especie de cine. por eso me hace pensar, porque yo, ahora en estos días, pues que me han preguntado, esa misma pregunta, o sea, pero y entonces, de no, no vamos a poder nunca hacer una película positiva, y tal cosa, que siempre, entonces yo lo que dije, no sé si te referís a eso, que yo dije que, que siempre, que pienso que ahora que vaya a haber una, 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 un recuerdo de paz, y que la sociedad que está polarizada, en algún momento, tiene que, todos, estar de acuerdo, en que la paz tiene que existir, y sobre todo, como la responsabilidad, y el compromiso, de, de, acabar con la exclusión, cierto, que en ese momento, cuando la sociedad entera, cierto, en vez de pedir, como dices tú, esa herida, de ir, de, 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 que la exclusión marca, digamos, lo que somos nosotros los blancos, y los que somos los bellos, y los que somos los, los que, vamos a decir dónde estamos, la tacita de plata, porque, si, 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 si en algún momento somos capaces de decir esa, esa decisión, de anular esa decisión de esa exclusión, si realmente decidimos hacer un pacto de, 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 de inclusión, un pacto de no permitir más la exclusión, de abrazar realmente a todas esas, a todos los que están por fuera, al otro lado de la ley, y de la, y de la, y de los nombres, y acoger a todas esas personas que, que no, que viven en un lugar baldío, inexistente, si vamos a poder hacer cine sobre ese muchacho, que se gradúa, que se enamora, que consigue una novia, porque yo por lo menos, lo digo por mí, porque yo no soy capaz de hacer un cine de esos, no soy capaz, ¿por qué? Es una cosa que, que no me, ¿por qué Víctor? Es una pregunta. No, porque no, no soy capaz. ¿Por qué la violencia? Porque me mortifica, me mortifica, no sería capaz de hacer un cine de esos, sabiendo que, que la cámara voltea y pasa a un indigente, pasa, que la cámara sube y vemos todos esos barrios excluidos, o sea, es imposible hermano, o sea, tendrías que, pues, tener una cantidad de gente que, que no se vea la ciudad, y cuando, y cuando, hace solamente una película sobre esa tarcita de plata, está ya en mil pedazos, la conciencia mía y la de todo el mundo, y la cámara está ya en mil pedazos. Yo vuelvo y repito lo del valle, aquí es imposible, hay ciudades planas, no, no, donde uno no ve nada, entonces uno sabe que está pasando por ahí, aquí se ve, aquí uno ve, la comuna, entonces uno llega al centro, y ve la comuna ahí como, como si fuera un palco. Además, cuando tú estubes a los barrios, cuando subes, digamoslo, pues a Santo Domingo, y a ciertos lugares, o al Picacho, ¿cierto? hay unos puntos de vista que son excepcionales, y son unos puntos de vista donde tú no puedes, no puedes engañarte, de que la unidad, es una unidad en donde hay muchísima gente en la exclusión, o sea, es el punto de vista de la unidad, inmediatamente te carcome cualquier, cualquier idea de negarte o de engañarte, esa unidad ahí mismo te, pues es lúcida, una unidad lúcida sobre lo que somos, ¿cierto? Si alguna vez tenemos esos puntos de vista, y esos puntos de vista de todos esos lugares del valle, y los afrontamos, no como, pues de verdad que los vivamos. Víctor, una pregunta, ¿por qué? ¿Entiendes? Entonces, así vamos a poder ser un cine ensanador, un cine de la persona que aprende, de la persona que descubre su vocación, de la persona que quiere ir al Putumayo, que quiere conocer el bichá, que quiere ir a la selva, de una persona que, si me entiendes, cuando ya logremos realmente, por lo menos como nación, pues, de abrazar la diferencia, ahí sí vamos a poder hacer ese cine. Víctor, hay un intelectual francés que se llama Boris Zerlouni, que acuñó la palabra resiliencia para los términos culturales y políticos, un término más de la biología, pero te pregunto, porque él habla del cine, del arte como vehículo de narrativa sanadora, y él habla, dice, somos la realidad y lo que imaginamos que somos, o lo que representamos. ¿Hasta qué punta el cine? En este tema recurrente de la violencia, que nos une a los colombianos, ya pasamos a un relato más nacional, no solamente local, en Colombia siempre decimos que tenemos, tú lo dijiste en tu entrevista, que la violencia debe ser una réplica de la violencia del pasado, es como una réplica, como si estuviéramos repitiendo la violencia de los años 50, me pregunto hasta qué punto, te pregunto, o sea, el hecho de hablar de la violencia, no se puede negar, o sea, y es un hecho que tú dices, no se puede hacer eso, negar eso, y hacer cine ingenuo, o un cine así, como muy naif, pero al mismo tiempo, hasta qué punto replicar la violencia en el cine, proyectarla, puede convertirse, te hago la pregunta, como en factor para justificar, que esa violencia continúe, como un factor de representación, la gente dice, Popeye, el que habla mucho aquí, el sicario de Pablo Escobar, lo muestran tanto en televisión, que se va a volver como un modelo, o como una forma, hombre, este tipo se volvió famoso, porque lo están mostrando, porque hizo esto, entonces no sé si me entiendes la pregunta, sí, ¿de qué punto la violencia puede verse como un imaginario? No, digámoslo, yo he tratado siempre de que la violencia, o sea, tengo la idea de cuando hago una película, por eso me cuesta tanto hacer las películas, porque, digámoslo, el argumento es simplemente un hilo conductor de la película, pero yo siempre trato de hacer películas de universo, de universo entero, universo de los niños de la calle, a mí no me interesa, obviamente estoy pendiente, digamos, de las pequeñas anécdotas de los niños de la calle, pero lo que me interesa es ese mundo, ese universo, de cómo se gesta, cómo se vive en la calle, cómo se vive, cuando hice la película de Sumas y Restas, traté de entender todo lo que era el mundo del traqueto, del patrón y todo eso, para qué, para entender, para acompañar la violencia de palabras, de lenguaje, o sea, yo entiendo que la violencia, yo nunca haría una película de violencia sola, desnuda, y cuerpos torturados, y masacrados, y rotos, no, nunca haría eso, siempre lo haría, en la medida en que, si toca, digámoslo, en algunos momentos, pues mostrar eso, pero siempre está con un contexto, que te va a entender, qué es lo que la gente está buscando, lo que vieron de Rodrigo D, si ven, como que entendiendo, porque, una muerte de un muchacho, que mata a otro, cuántas veces ocurre eso en Medellín, cuántas veces ha ocurrido eso, pero ahí es donde está, hay que entender ese momento, en lenguaje, o sea, tratar de traducir, digámoslo, la violencia al lenguaje, y eso solamente nos lo permite, ese diálogo, con esos narradores, que luego van a ser actores, de las películas, y que son los que están, mostrándote, ese diálogo profundo, no, mostrar la violencia humanizada, es que por eso mucha gente me dice, Víctor, te enloqueciste, que ese amor por la violencia, no es por la violencia, estoy tratando de traducir la violencia, porque la violencia nace de la exclusión, totalmente de la exclusión, la violencia son esos, 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 portazos, esos golpes enloquecidos y desesperados, que tiene la gente que está afuera, y la única manera de entrar es de esa manera. No hay muchas preguntas, pero, ¿pasamos a las preguntas, o vas a seguir? No sé. No, es el método, pues más. No, una, 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 la pregunta, si no puede, no va a ser, no va a ser. No, eh, Víctor, las, las características de la identidad, lo que uno es, normalmente eso lo pueden ver en el espejo, cuando uno se mira en el espejo, es que uno dice, ve, yo soy de tal manera. Yo creo que Rodrigo D. y algunas otras obras, te tenía que ser obras, como decía Francisco, artísticas, estéticas, eh, no nacimos para Semilla, y bueno, y algunas otras, digamos, de la época, eh, fue, se convirtieron en espejo, para esta sociedad. Y yo eso, lo agradeceré toda la vida, porque creo que es muy importante. Yo no, yo no me metería mucho en la idea de, de si es una película sanadora o no, a mí me parece que, una película que te ayuda a entender cómo sos, porque se convierte en espejo para mirarnos, creo que es una, es un regalo fantástico, porque efectivamente a punta de, de prototipos de antioqueño, jamás iba a salir un Rodrigo D, nunca. Toda la vida trabajadores, toda la vida, pues, es emprendedores, toda la vida. Eso que pasó ahí, me parece que es fundamental. Pero hay una, una inquietud que me gustaría que, que comentaras, es esta. Para mí, uno de los grandes aciertos, de esa película, fue la música. Porque es una música, que te mueve la silla, es una música que te, por momentos te agrede, te da duro, pues, digamos, y dialoga perfectamente, pues, con la escena. Dialoga con la escena, totalmente. Exactamente. Complementa perfectamente, en muchos momentos, de dónde sacaste, y cómo hiciste, digamos, para construir, y para meter eso ahí, porque eso fue una, la habíamos escuchado, digamos, en los barrios, y qué sé yo, pero puesta ahí de nuevo, es hombre, esto es otra estética, que no, que no, pero en el año, en el año 86, cuando nosotros estábamos haciendo la película, llegó a la oficina, Ramón, el poeta, Ramón Correa, y llegó con un amigo, que se llamaba Ramiro Meneses, entonces Ramiro llegó ahí, Ramiro había estudiado, con, con Galvis, con, resulta que la, todos habían sido amigos, de niños, habían compartido muchas cosas, y había llegado un momento, de la ciudad, en donde los, se dividieron, los amigos, unos, unos, y todos, todos eran rockeros, viejaguardia, todos eran rockeros, increíble el rock, que no había, pues si estaba, digamos, en la clase media y todo, pero, les llega a ellos muy fuerte, y ellos lo asumen, y entonces, el rock, es como una matriz, a partir de ahí, unos, le dan la espalda al rock, y entonces, se van como por la salsa, y se van, y deciden, y deciden, convertirse en pistolocos, en ladrones, cierto, es una decisión muy, muy tremenda, muy brutal, y los otros, deciden, profundizar el rock, y convertirse en punkeros, y en metaleros, y entonces, le dan la espalda, al consumo, a esas cantos de sirenas, de la ciudad, que hacen que los otros, muchachos, como quien dice, se sumerjan, en una, en una experiencia, de maltrato, y de crueldad, y de no remordimiento, y nada, de culpabilidad, en una moralidad total, cierto, que la ciudad, los invita, digámoslo, con su canto de sirena, el consumo, a eso, y entonces, los otros, son los pelados, como Ramiro Meneses, que es punkero, que de alguna manera, expresan, afortunadamente, como la poesía de la ciudad, que son los poetas de la ciudad, y entonces, se visten de negro, y niegan, digámoslo, todo, el colorido del consumo, porque el consumo, utiliza todo, el amor, y todo eso, y estos entonces, se llenan de una agresividad total, y un odio, por todo lo que es meloso, dulce, por todo eso, que son los engaños de la ciudad, entonces, yo cuando los conozco, yo me enamoro de estos muchachos, yo los admiro enormemente, y además, porque veo que ellos tienen, tienen los textos de la ciudad, o sea, unos metaleros, cierto, invocando al demonio, cierto, en un mundo donde ya, ha muerto Dios, y en donde, no quedan sino los, los mafiosos, y los, y la policía, y, 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 y hacen como una especie de, de gritos desesperados, digámoslo, en torno a los momentos de la masacre, y de la muerte, que son los metaleros, y los otros que son, los que, van a comentar, como si fueran unos nadaístas, unos consideradores del nadaísmo, a comentar las costumbres del barrio, de esas costumbres, de la pobreza, y de, y del no poder aparentar, y bueno, ese, entonces, a mí me parece que, tenían que estar ahí, tenían que estar ahí ellos, entonces, conozco a Ramiro, y yo veo que Rodrigo, Rodrigo, va a ser un punquero, y entonces, empiezo con Ramiro, a, a recibir toda su, su instrucción, como, como, como punquero, y conozco también a Cipriano, que es el otro metalero, y empiezo a recibir también, toda la instrucción, como metalero, y entonces, entran, y conozco todas esas bandas, conocemos todas esas bandas, tan rudimentarias, y tan hermosas, que yo voy a, a verlos ensayar, en las cocinas, de las casas, donde las mamitas, están haciendo los frijoles, como que son tan sordas, que no les, no les aturde, ese, ese, esa bullaranga, tan hijueputa, de esos metaleros, y esos punqueros, y entonces, entra, 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 no sé, se me ocurre a mí, yo le dije, le dije al músico, que era, Germán Arrieta, un músico, de Bogotá, que me imagino que alguna vez, te cruzaste con él, que él, él hacía la música, de televisión, en ese momento, cierto, muchas cosas, entonces, yo le dije, no, no vamos a componer, no, no vamos a componer ninguna música, vamos a poner nuestros grupos, entonces, se hizo un trabajo, de ir, a todas estas bandas, de llevarlas a un estudio, aquí en la Huacatala, aquí al frente, en un estudio, que se llamaba Blue, de, ay, se me olvidó este mal, ¿tú te acuerdas, Marce, de Chava? Víctor, además de saludarte, con el mayor cariño, de toda la vida, me voy,